¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV, jueves 31 de enero. Mariano Rajoy se enfrenta a una de las peores crisis que ha vivido su partido en las últimas décadas. Los denominados papeles de Bárcenas han convulsionado la vida política española, como saben, sometida a una grave recesión y con la sociedad agotada por los esfuerzos a los que se está viendo sometida. Situación grave dentro de España, pero preocupación también en Europa. Como saben, la economía española está siendo observada, prácticamente intervenida desde la Unión Europea. Hoy la práctica totalidad de los periódicos del continente se ocupan de lo que está pasando aquí en España, no solamente en Europa, sino también en el resto del mundo. Los papeles de Bárcenas, la supuesta corrupción dentro del Partido Popular, que como saben, está empezando a salpicar al propio presidente del gobierno, está siendo objeto de atención por parte de todo el mundo. Preocupación, indignación, indignación que se está palpando ya en las calles. Vamos a empezar con imágenes concretas. Durante el programa de hoy vamos a hablar de todo lo que ha sucedido en el transcurso de la jornada. A partir de esa información que hoy publicaba el diario El País, en el que aparecen recogidos los supuestos papeles en los que Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular, iba apuntando las cantidades en dinero supuestamente B con el que iba satisfaciendo las necesidades pecuniarias de los dirigentes del Partido Popular. Decía que hay indignación en la calle porque en la sede del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova Saben, hay una concentración desde aproximadamente las 7 de la tarde, alrededor de entre 500 y 1.000 personas, estamos viendo las imágenes en estos momentos, se han concentrado pidiendo explícitamente la dimisión del presidente del gobierno. ¡Dimisión! 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 Esas concentraciones se están reproduciendo en la puerta de muchas otras sedes. Caso de Galicia, por ejemplo, en la ciudad de Acoruña, un grupo de personas, las están viendo en sus pantallas, se ha concentrado también delante de la sede que la formación conservadora tiene también en el centro de la ciudad de Acoruña. ¡Ilegalidad del Partido Popular! ¡Ilegalidad del Partido Popular! ¡Ilegalidad del Partido Popular! Bueno, una situación excepcional la que se está viviendo en estos momentos en España, motivo por el cual hemos decidido, tras tocar los planes que tenemos previstos para hoy, y convocar algunos de nuestros primeros espadas. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Preocupado? Muy preocupado, muy preocupado. Realmente, como hacía mucho tiempo que no estaba preocupado, al margen de las preocupaciones privadas que tenemos todos, la preocupación pública desde hacía mucho tiempo, con un profundo sentido de que estamos ante una circunstancia muy grave, que hay que tratar con una extremada prudencia, porque estamos ante unas acusaciones que, de ser ciertas, tendrían unas consecuencias realmente, en fin, no imprevisibles, no perfectamente previsibles. Miguel Ángel Bastos, muy buenas noches. ¿Comparte esa preocupación? Sí, preocupado. Preocupado hasta un punto. Como comentaba antes, es una situación que es grave, muy grave, pero que no es nada que la Constitución no prevea, ni nada que no te haya pasado en países de nuestro entorno. Tenemos casos de presidentes de la República de Italia en causa, escapados del país para no ser encadenados, como Betino Kras, tenemos los presidentes de la República Francesa en causados, o ano pasado dimitiu o presidente de la República Federal de Alemania, así que no es un cargo equivalente, pero algo semellante. Es preocupante, obviamente, pero nada que si se elevan las cosas bien y si asumen las suas responsabilidades, si es cierto, se dimite, que es normal, la consecuencia lógica de probarse estos casos, de probarse, que hay que probarlos primero, se dimite, si se inviste un presidente nuevo, y bueno, pues... Te das cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de división y de... Que no hay nada que no pasara en nuestro entorno más cercano y alguna vez en la historia, en Estados Unidos le invité un presidente de Estados Unidos, o Clinton fue sometido a impeachment, que no hay nada que una democracia no pueda soportar. Me preocupa más eso es el caso del rey, después discutimos. Bueno, íbamos a hablar también, precisamente, coincide todo, efectivamente, también los problemas gravísimos que está pasando la institución monárquica, con esas declaraciones que hoy ha dicho el abogado de Iñaki Urdangarín. Pero vamos a seguir con las presentaciones. Manuel Lago, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. ¿Reocupación también? Enorme preocupación. O país está sometido a una crisis económica e social enorme que enche de desazón a los ciudadanos. Estábamos ya en una crisis institucional. Ese puede ser el efeito diferencial, digamos, de esta crisis. Ese y otro. Y es que el consunto del sistema de instituciones en España está enormemente debilitado. No sufrimos crisis de corrupción de partidos políticos. Porque cuando el Partido Socialista, en los años 80, en principios de los 90, estaba trufado de la de Filesa, pues había dos cuestiones. Primero, un partido alternativo, Alianza Popular o Partido Popular, y había instituciones que asentaban a sociedad. Eran vigas que mantienen... Empezando por la monarquía. Empezando por la monarquía. Eran vigas que sostiñan a sociedad. Y por lo tanto, digamos, o cambio democrático, pues era posible en un ciclo electoral... De normalidad. De normalidad, ¿no? Ahora no estamos en esa situación, que es el Partido Socialista, no por temas de corrupción ahora, pero por lo que todos sabemos, y podemos hablar, ven unha alternativa difícil de sitio inmediato o Partido Popular. As institucións que nuclean o Estado, a monarquía, o Tribunal Constitucional, o Parlamento, todo eso está temblando. Os cidadanes están moi enfadados con todo o que está sucedendo, porque están en desemprego, están baixando esos salarios, teñen mala perspectiva da subilación. Y eso será un cóctel onde falábamos aquí, de que pasou nos anos 20, 30 do século pasado as consecuencias trágicas. Obviamente, digamos, non é eso unha perspectiva agora a corto plazo, pero que estamos serando unha tormenta perfecta, da que calquer tipo de populismo autoritario pode mercer eso, é un risco evidente. Jorge González Gurriarán, tormenta perfecta? Una gran tormenta, pero unha gran tormenta en un ambiente tormentoso tamén. O sea, o gran problema que o outro día, cando falamos a primeira vez do caso de Bárcenas, eu dixía que España lo veía como un país enfermo, pero hoxe España está na UBI, porque, al menos que eu recorde, en toda a etapa democrática, non recuerdo un momento en que se dé a simultaneidade de tantos problemas, de tantos problemas. E, ademais, non son problemas que estén ao marxen do pobo, senón, ao revés, os problemas están no pobo. E hai un problema de unha sociedade contra as cuerdas por parte do sistema financiero, hai un problema de errores de prioridades por parte do goberno, hai un problema de un paro absolutamente insoportable, e hai un problema de que as únicas medidas que están ralentizadas son aquellas que afectan precisamente a la clase política, ou sea, a reducción de postos políticos, etc. Entón, en unha situación así, lo que hai é unha enorme crisis de valores e o que dicían os tres que me han precedido en el uso da palabra son momentos en que a unha le preocupa o que pode suceder e basta ver o ejemplo que se ha tratado en esta mesa nos días precedentes en o nosso Parlamento, ou sea, absolutamente, para mi, intolerable e que, naturalmente, é consecuencia, sin dúda alguna, de que se levanta a la veda e cualquier populismo tiene, acabamos de ver, unha manifestación que é moi seria. Carlos Príncipe, moi bonas noites. Hola. Como le ve usted? Eu sou optimista, eu creo que isto se... Vamos a salir e vamos a salir con máis democracia e con un cambio. Estou convencido. Pero a costa, como pronostica Miguel ou como dice Miguel que pode suceder... Eu creo que as elites españolas van a ser barridas. Quando hablo de as elites hablo de os dirigentes do mundo financiero, do mundo empresarial, do mundo político. Hai unha generación que se tiene que ir. Os que desgraciadamente estén en la foto en este momento non ten nada que decirle á sociedade do futuro. E isto vai ser imparable. Non se hace... Non hai revoluciones como a toma do Palacio de Invierno, pero este cambio se vai dar. É a dizer, se dentro de 10 anos nos sentamos aquí e vemos todos os que se han ido cargando, nos iremos cargando desde botín para baixo a todos, cambiará o sistema. Vamos a cambiar o sistema capitalista? Non. Pero o faremos un pouco máis decente e faremos unha democracia eu creo que se han pasado. É a dizer, eu ayer whatsappaba, isto de Bárcenas é o de o de Filesa, pero en plan industrial. Isto, claro, é intolerable. Nosotros nos dimos cuenta, cando nos cogieron con Filesa, cometimos o error de negarlo. E, depois, al final, estas cosas se terminan sabiendo. E aquí, eu lo sinto moito por Mariano Rajoy, que de verdade non me parece un mal presidente, lo digo con cierta, pero está muerto. Ele non é consciente hoxe de que está muerto, pero vamos, este non sabe o que vai a ser cando chegue o lunes. Se sente en la mesa con a ciudadana, además, como sempre leva traductor, fíjate tú, con os hablados que é. O lunes, efectivamente, que se reúne con a que la Merkel. Non tiene nada que decirle. O primero que le va a decir Merkel é, mire, por favor, arreglen ustedes lo que tienen, eu non le vou dar máis dinero de mi gente para que ustedes non sepamos moi ben como lo van. Vamos a ir compartindo con ustedes todo o que ha sucedido durante a jornada de hoxe e nas jornadas precedentes. Parece un consenso entre as cinco persoas que nos acompanhan esta noite de considerar que é un momento particularmente grave de que poden salir moitas cosas durante a noite hablaremos de ellas. Reacciones do Partido Popular a la Carlos Príncipe de que efectivamente o próximo lunes se reúne con Angela Merkel unha reunión importante que algunos creen que ha forzado al presidente do gobierno a tomar unha decisión que pasa por convocar para o próximo sábado un comité ejecutivo extraordinario. Van a estar todos os líderes do Partido Popular incluidos os varones territoriales se supone que para hacer unha lectura do que está sucedendo. Despois deste comité habrá unha comparecencia será a primeira de Manuel Arajoi desde que estallou este escándalo de alguna forma con a intención de mitigar que a rueda de prensa con Angela Merkel se convierta en lo que probablemente va a ser esa rueda de prensa del próximo sábado. Vamos a conectar como sempre con el plato de informativos porque Mila Méndez tiene todos os datos de lo que ha pasado en las últimas horas. Adelante Mila. Buenas noches hablamos en efecto de la peor crisis que vive el Partido Popular y que podría convertirse también en el mayor escándalo de corrupción política de nuestra democracia. Hasta hoy los supuestos sobresueldos en dinero negro eran sólo rumores y filtraciones pero ahora podrían ser algo más. Esta sería la prueba de la supuesta contabilidad oculta del partido. La publica hoy el país y en ella se ven detalles de unas cuentas rudimentarias escritas a mano presuntamente por Luis Bárcenas y en las que se recogen pagos a la cúpula del PP entre 1990 y el 2008. Los manuscritos reflejan nombres como el del presidente del gobierno o la secretaria general del partido. La respuesta del Partido Popular no se hizo esperar y a primera hora de la mañana emitió este comunicado. En él niega los supuestos pagos recalcando que todas las retribuciones al personal del PP se realizaron siempre conforme a la legalidad pero el suyo no fue el único comunicado de hoy. El propio, el ex tesorero, hacía llegar este otro mensaje. En él Bárcenas insiste en que nunca existieron unas cuentas paralelas a las oficiales y muestra su pesar por el daño dice que se quiere hacer a Mariano Rajoy. Y aunque retrasó su comparecencia casi una hora María Dolores de Cospedal ha sido la encargada de dar réplica a estas acusaciones. La secretaria general ha negado los pagos y ha anunciado medidas legales. Quiero y queremos manifestar nuestra indignación ante las informaciones aparecidas en un medio de comunicación de tirada nacional. El Partido Popular niega rotundamente que los papeles que han aparecido publicados se correspondan con la contabilidad del Partido Popular. La contabilidad del Partido Popular es única y es clara, transparente, limpia y sometida al Tribunal de Cuentas. A veces sorprende que precisamente cuando parece que estamos empezando a remontar se publique este tipo de informaciones que parece que solo tienen por objeto perjudicar a quien tiene la responsabilidad de sacar España hacia adelante. Es bastante sorprendente. Es bastante sorprendente. Cospedal niega pero la confesión de Pío García Escudero actual presidente del Senado podría hacerle un flaco favor a la defensa del PP. El excoordinador general del partido ha reconocido que recibió un préstamo de Bárcenas en el año 2000 por valor de 5 millones de las antiguas pesetas. Pero si hoy hubo un gran ausente fue él. Mariano Rajoy guarda silencio y no hablará por lo menos hasta este fin de semana. Para el sábado ha convocado un comité ejecutivo del PP extraordinario donde reunirá a toda la cúpula del partido. Una convocatoria que no es suficiente para la oposición Rubalcaba le exige que aclare si recibió o no sobre sueldos en negro. El resto de la izquierda ha ido un paso más allá y reclama elecciones anticipadas. Quiero pedirle al presidente del gobierno que salga él el presidente del gobierno porque esta información le afecta a él y que conteste a dos preguntas que son sencillas de contestar. ¿Cobró esos sueldos sí o no? ¿Y si los cobró? ¿Los cobró en negro o los cobró en blanco? Si lo que dice el medio de comunicación es verdad el señor Rajoy debería de dimitir y además debería de convocar elecciones anticipadas. No todos estamos en la cueva de Alibaba pero sí que es cierto que la cueva de Alibaba existe y que está llena y que todos somos responsables de entrar a limpiar. Y desde Galicia también hubo hoy valoraciones. Investigar e auditar investigar a fondo e auditar a fondo creo que eso son o que o partido ten que facer. Que patente e que a reacción e a atitude do PP ten non ten nada que ver con a atitude de un partido responsable como ten que son. O señor Rajoy só ten unha saída presentar a súa dimisión inmediata. O señor Montoro o que podía facer era irse para casa porque non se poden intentar engañar a todo mundo todo o tempo. El escándalo Bárcenas parece no tener fin. La polémica se desatou al descubrirse unha cuenta de hasta 22 millones de euros en Suiza e desde entonces os quebraderos de cabeza non han parado para o PP. Primeiro as dúdas sobre os polémicos orígenes deste dinero. Despois o lavado gracias a a amnistía fiscal e por último os presuntos sobre sueldos negros sin embargo e gracias a a amnistía aprobada por o PP o PP o pasado ano Bárcenas podría ser o mellor parado en todo este proceso. Ha conseguido blanquear hasta 10 millones de estes euros. Los documentos desvelados por el diario El País muestran los pagos apuntados con nombres fechas y cantidades. Se realizaron de forma periódica a todos los secretarios y vicesecretarios generales del partido entre ellos el propio Rajoy comenzó a aparecer en los cuadernos secretos a partir de 1997 con una cantidad de 25.000 euros anuales durante 11 años. Rato Mayor Oreja Aceves Álvarez Cascos y Arenas también están en la lista. Estos dos últimos con dos de las retribuciones más altas. Pesos fuertes del partido a los que ahora también se suma María Dolores de Cospedal. Pero además de citar a los supuestos beneficiarios los documentos también indican los nombres de los presuntos benefactores. La mayoría grandes empresas relacionadas con la construcción como Sacir o HL. Según la documentación de Bárcenas entre todas habrían realizado unas donaciones próximas a los 7 millones y medio de euros. Algunas de las citadas como Mercadona han desmentido tangentemente las acusaciones. La repercusión de este escándalo ha trascendido nuestras fronteras. Desde Estados Unidos su embajador en España urge al gobierno a abordar los problemas de corrupción de forma rápida y agresiva. Yo urgiría y animaría al gobierno para que abordara todas estas cuestiones de forma agresiva, de forma muy abierta y de forma rápida. Una polémica de la que seguro va a dar mucho que hablar en las redes sociales nos explica como podéis comentar nuestra compañera Marina. Pues ya está dando que hablar en la red os aviso desde ya que día muy caliente en internet y vosotros si queréis participar desde internet a nuestro programa también lo podéis hacer en las vías de comunicaciones habituales por ejemplo el email www.vtelevisión.es en Facebook en nuestra página de Facebook también podéis comentar o mandándonos un tuit hoy hemos creado una etiqueta especial almohadilla Bárcenas de AV pero también queremos saber vuestra opinión así que hemos colgado en la página web de La Voz en lavoz.es la siguiente pregunta ¿Cree que el PP puede saldar el escándalo sin dimisiones en su cúpula? Esa es la opinión que queremos que nos deis si o no es la respuesta solo tenéis que entrar en la página web de La Voz y votar dentro de un rato volveremos a conectar y os cuento la respuesta pero ya os digo que en internet ahora mismo solo se habla de Bárcenas Bueno, muchas gracias Marina muchas gracias Mila tanto solo se habla de Bárcenas después nos lo vas a contar que el asunto ha sido trending topic mundial durante la jornada de hoy esa lista que se hace con los temas que están siendo más comentados en esa red social que es Twitter bueno, pues la envergadura del asunto y la preocupación que están demostrando los españoles convirtió como decía el tema trending topic mundial vamos a ir desgranando asuntos concretos por empezar por el principio los papeles de Bárcenas apuntaba Yamila algunos de los apuntes que aparecen en esos documentos que como decimos el Partido Popular niega de forma tajanto y Dolores de Cospedal ha negado la mayor pero los documentos dicen lo siguiente y varios estudios caligráficos encargados por diferentes medios de comunicación parecen coincidir en que la letra es del mencionado Luis Bárcenas esto dicen esos papeles a mano con nombres completos o iniciales a veces incluso con el motivo del gasto así anotaba Bárcenas la presunta contabilidad B del Partido Popular el diario El País ha tenido acceso a los supuestos cuadernos secretos en los que Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas tesoreros del PP entre 1990 y 2009 anotaban donaciones recibidas por el partido algunos gastos de funcionamiento y también entregas periódicas a miembros de la cúpula popular en esas entregas figuran personas muy relevantes entre ellos el actual presidente Mariano Rajoy su nombre comienza a aparecer en 1997 y figura hasta el 2008 sus pagos suman 25.200 euros anuales durante 11 años en total más de 46 millones de pesetas pero Rajoy no está solo para muestra uno de los extractos de 1999 todos los secretarios y vicesecretarios generales del PP desde 1997 figuran con periodicidad en los supuestos cuadernos incluida María Dolores de Cospedal Javier Arenas y Álvarez Cascos se anotan los mayores pagos alcanzando los 9.900 euros trimestrales Ángela Cebes Ana Palacio o Pilar del Castillo son otros de los nombres destacados además en los cuadernos figuran pagos más esporádicos como dos aportaciones a Libertad Digital el portal de internet de Federico Jiménez Los Santos habría recibido un total de 36.100 euros El registro de donaciones al partido también deja jugosas anotaciones figuran al menos tres imputados en la Gürtel entre ellos Pablo Crespo Villarmir presidente de OHL o Luis del Rivero vicepresidente de Sacir Vallermoso son otros de los nombres destacados de esta supuesta contabilidad B Bueno Roberto si los papeles son ciertos ¿qué hay que hacer? Bueno si los papeles son ciertos hay dos vías de investigación una primera vía es la de investigar la posible financiación ilegal del partido por la vía de las subvenciones recibidas del dinero recibido es decir las entradas lo que en el libro de entradas y salidas son entradas para constatar si esas aportaciones que se han realizado esas supuestas aportaciones que se han realizado al partido popular están de acuerdo con respetan los límites y las condiciones exigidas por la ley de financiación de partidos políticos que entonces permitía la financiación anónima aunque las aportaciones tenían un límite y se establecían límites bastante claros esa es una vía de investigación la financiación ilegal y hay una segunda vía de investigación y es la de si se han cobrado o no las cantidades que los cuadernos de Bárcenas o los supuestos cuadernos de Bárcenas indican que se han cobrado y sobre todo y a mí me parece que esto es lo más relevante de todo lo más importante de todo si se han cobrado en dinero negro no es casual que Rubalcaba haya insistido justamente en eso si se han cobrado en dinero negro es decir si se han cobrado en dinero negro es decir si se han cobrado en dinero que no ha tenido control fiscal porque si los dirigentes del partido popular han cobrado cantidad de dinero que no conocíamos y luego las han declarado hacienda esto puede generar un juicio moral un juicio ético incluso esto dependiendo de cuál sea la procedencia del dinero un juicio legal si ese dinero era dinero de procedencia diríamos ilegal o irregular pero desde mi punto de vista lo más grave sin duda sería que se confirmase que las personas supuestamente implicadas han cobrado dinero que no han declarado hacienda que en el caso del presidente del gobierno que yo creo que es lo más grave de todo sin duda alguna significaría que el presidente del gobierno de ser ciertas insisto estas informaciones habría estado defraudando hacienda durante varios años de 97 al 2008 estaría cometiendo no sé si un delito fiscal porque no sé si las cantidades no 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 es una infracción no nos llega a un delito fiscal pero habría estado cometiendo una infracción fiscal una infracción fiscal grave durante 11 o 12 años yo no conozco ningún país europeo en donde alguien que haya esto cometido infracciones fiscales de esa gravedad pueda seguir al frente del gobierno por tanto si finalmente se demostrase que las anotaciones de Bárcenas son reales y que el dinero cobrado era dinero que se cobraba en B o en negro y por tanto sin control fiscal y por tanto sin declarar la hacienda lógicamente el presidente del gobierno tendría que dimitir yo he de añadir he de añadir y quiero decirlo con claridad que yo deseo profundamente que no sea cierto y no pensando en el partido popular que también porque es una pieza esencial del sistema democrático español sino pensando en las instituciones es decir pensando en el futuro de la democracia española yo creo que el escándalo de ser ciertas las acusaciones sería tan grande sería tan grave que abriría una situación difícilmente administrable es decir es difícil de administrar un escándalo de esa gravedad antes comentabas bueno el presidente dimite se inviste un presidente extraordinario bueno esta es una solución diríamos formal formalmente está claro que no hay ningún problema la constitución prevé perfectamente cuál es la salida el presidente del gobierno no tiene que haber sido candidato como es obvio no tiene ni siquiera que ser diputado y puede ser investido cualquier dirigente del partido popular podría ser investida pongamos por caso la señora Sáenz de Santa María que previsiblemente no está implicada en ninguno de estos escándalos ahora bien no hay que olvidar que las elecciones aunque son elecciones parlamentarias tienen un fuerte componente presidencialista es decir que el que gana las elecciones las ganas con un candidato de presidencia del gobierno y por tanto la presión para que el partido popular esto convocase elecciones anticipadas iba a arreciar esto los más diríamos no diría irresponsables en fin los más aventurados lo han hecho ya hoy el partido socialista yo creo que dando señales de responsabilidad ha exigido al presidente que se aclare yo creo que el presidente no tenía que haberlo hecho hoy ha de hacerlo no tiene por qué ser hoy pero ha de hacerlo él personalmente y insisto bueno la solución formal es clara pero el conflicto político el grado de deslegitimación que yo supondría para una institución tan importante como es la presencia del gobierno es muy grande con consecuencias económicas que probablemente serían devastadoras yo quiero añadir esto e insistir en lo que y termino ya Fernanda perdóname que me extienda en lo que antes apuntaba Manolo estamos en una situación en donde el deterioro de la imagen de las instituciones es galopante hace nada tuvo que dimitir por un escándalo económico el presidente del tribunal supremo el presidente del tribunal supremo de España que es lo es también del órgano de gobierno de los jueces del consejo general del poder judicial el tribunal constitucional está en todas las querellas políticas no por razones económicas pero sí diríamos con una fuerte deslegitimación por su diríamos supuesta falta de imparcialidad a la hora de decidir ya no me quiero ni referir para nada a el acoso diríamos no el acoso la palabra no es acoso a la situación diríamos de estado de sitio que vive la corona la crisis institucional es muy grave muy grave y yo creo insisto que no es fácilmente administrable es decir la veracidad de esa información es muy difícil de administrar en términos democráticos a ver Roberto yo es que creo que tú confundes una cosa el problema esencial es que todos los partidos y lo digo con tranquilidad con conocimiento de causa sí con conocimiento de causa todos los partidos han practicado una doble contabilidad todos yo diría más una triple déjame enseguida continuas no solo los partidos para mí en este caso no es la doble contabilidad es el fraude fiscal del presidente me parece muy bien pero el problema más grave es que tenemos una ley de financiación que está hecha para hacer trampas desde el primer día se sabe que la ley de financiación sirve para justificar un dinero pero no hay un solo alcalde de los que ha ganado las últimas elecciones municipales que no haya financiado la campaña en B vamos esto no hace falta ser gilipollas es que tú te pones tú sabes cuánto puedes gastar ves el número de carteles que tienen y tal es así en Vigo yo no hice campaña una vez para demostrar que se y tal y para más las elecciones por cumplir con la ley no estoy hablando muy tranquilo no 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 me encanta que seas así de claro pero lo que estamos diciendo es grave es que es gravísimo pero es que yo vengo diciendo que la democracia española estaba agotada y vengo diciendo desde hace tres o cuatro años que hay que cambiar ley de financiación ir al modelo americano pero la ley se acaba de aprobar coño es mentira esa ley no pero la ley era del 85 y se aprueba en 2007 me parece pero es una nueva ley de financiación pero eso es mentira si es absolutamente mentira tú es que no has estado yo es que yo he sido un hombre que he estado dentro te digo no hay una sola campaña de una gran ciudad ¿y quién paga el dinero? normalmente son mira se inventan fórmulas yo empecé en esto en el 83 ¿no? una cosa así te pregunto a ti Manuel pues no cuando sí porque estuvimos juntos en la liga antes en la liga sí que no había ninguna ¿quién paga? ¿quién paga? ¿quién paga? ¿quién paga? porque ahora es un personaje que también se va a caer un día hablamos de historias de la mili ¿quién paga? bueno normalmente todo lo que está ligado con concesiones del poder político entonces nosotros éramos tan honrados que hacíamos unos bonos y decíamos cómpreme usted bonos y tú ibas a fulanito y decías cómprame bonos aquella hora hacíamos bonos de mil pesetas yo no sé cómo lo hacen ahora yo creo que ahora ya no son bonos porque descubrimos después cuando aprobaron la primera ley que con los bonos nos habíamos metido en un cristo entonces a partir de ahí está todo en B a ver tú has sido delegada de la voz en Vigo ¿a qué te suenan las cinco Jotas? está siendo el juicio ahora perdóname en las cinco Jotas hay diez empresas que han confesado no las cinco Jotas son una fábrica de casas de madera prefabricadas y que descubrieron que había unos rumanos que de pronto facturaban las cinco Jotas era un lavadero de dinero pero si ustedes perdóname déjenme terminar yo sé de lo que hablo y si no, no hablo si había hecho 150 kilómetros la gente tiene que saberlo a ver si una puñetera vez las élites se responsabilizan de esto si ustedes ven la lista de los que han llegado de acuerdo con el fiscal que han dicho para que les metan menos de dos años no tengan que ir a la cárcel están todos los proveedores del asunto del ayuntamiento de Vigo y a lo mejor hasta proveedores de algún chalet estoy hablando sinceramente entonces no es decir o hacemos la catarsis y yo ya sé que no vamos a tomar el palacio de invierno pero o de verdad estos señores el último servicio que le tienen que hacer al país cargamos la catarsis sin cargarnos el sistema Carlos está diciendo con claridad una sensación que aquí se ha preguntado muchas veces que es el famoso cobro pago cobro de comisiones que forma parte de la normalidad Pascual Maragal ni estaba con Alzheimer ni era un borracho Pascual Maragal y también se recordaba que otro día aquí en Galicia también hubo un consejero que se le puso un nombre también hombre el famoso Dorense que iba siempre Dorense por primera ¿cómo se llamaba? Carreño que después tenía aquella novia que era periodista Maritarna y Cierro Jorge no pero eso digo hay que cambiar la ley de financiación y hay que ir al modelo americano que se sepa y hay que desgrabar ¿por qué la cuota mía del PSOE no la puedo desgrabar? ¿y por qué si le pago a manos unidas así? Jorge a ver bueno vamos a ver yo empezaría por lo que has dicho antes o sea si esto fuera verdad decías tú sí entonces ¿cómo si esto fuera verdad? pero tenéis dudas no no bueno no seáis cínicos yo creo que la prudencia de nuestra moderadora pues tiene que yo no solo tengo dudas sino que deseo que no sea verdad yo quisiera empezar por lo siguiente primero en casi en muchísimas organizaciones españolas sobre todo también europeas americanas bueno no digamos latinoamericanas existe doble contabilidad existe doble contabilidad y existe y persiste y existirá porque yo diría que es prácticamente imposible detectarla es prácticamente yo quería preguntaroslo también y es prácticamente imposible detectarla porque es una cadena evidentemente en donde empieza el dante y el recibiente entonces ¿qué ocurre? de ahí viene el mensajero que a veces se queda con el bolsillo entonces hay los líos dentro de los partidos la B es el que se queda con tela es Bárcenas como fue ahí Daniel Sol una tía que era administrativa del partido y que tenía después de la nevera Carlos deja acabar a Jorge entonces yo lo que creo con relación a lo que decía ante Roberto de que probablemente la estrategia a la que llegue el conjunto de los partidos es negar todo es dejar una nebulosa y aflorar digamos que esto es una catástrofe una ley de financiación unas dimisiones etcétera porque tú decías muy bien que deseabas que no fuese verdad evidentemente porque si esto es verdad estamos abocados a unas dimisiones que nos llevan o a un gobierno de financiación porque también queda invalidado íntegramente no solamente el presidente de gobierno sino el partido que sustenta al gobierno es que es un tema muy serio y como además estamos en este momento con el tema de convergencia con el tema de unión con el tema de la monarquía con todos decíamos antes se pasaba a revisa a todas las instituciones y no digamos con el poder judicial que es un poder que yo un día decía aquí que ahora funciona un poco mejor pues están cabreados evidentemente si no no funcionaría evidentemente yo creo que esto va a ser muy difícil de demostrar no obstante quisiera anticipar dos o tres cosas judicialmente van a salir a absorber que yo quisiera bueno la única forma de demostrarlo esto es confesión de parte o sea que de los dos de las dos partes que haya alguien con que haya uno que diga que la ha dado dinero y haya otro que diga que la ha recibido ya está bien de todas maneras tienen que tener pruebas ahora bien yo quiero denunciar una cosa que de verdad creo que es ya lo he dicho varias veces el partido popular está fallando radicalmente en la comunicación pero radicalmente en la comunicación y es evidente que lo que dijeron el otro día y lo que dijeron hoy después de una reunión dilatada es porque han tomado una decisión porque no podrían decir otra cosa no no claro porque no podrían decir otra cosa evidentemente han tomado una decisión yo no sé si esto es verdad o no pero la decisión que han tomado es no se puede reconocer esto bajo ningún concepto porque eso es el final entonces hay un problema de comunicación y hay un problema de estrategia y termino y termino yo insisto en que es muy difícil lo que se llama la trazabilidad del dinero es muy difícil muy difícil de encontrar entonces además de que haya confesión de parte hace falta demostrar y solamente con la confesión de parte se puede demostrar yo lo que creo es que la situación aunque no llegásemos al extremo obliga a una decisión muy seria y por ejemplo no puedo entender que Rajoy aunque se lo tenga que meditar desde el día de Bárcenas desde el día de los domicilios hasta hoy no haya salido claramente a coger yo escucho ahora preguntaba si esto fuera cierto porque una de las sorpresas del día o una de las cosas que hay que analizar con cierta contundencia quizás tengan que ver con el hecho que apunta Jorge que probablemente no podían decir una cosa distinta de la que han dicho es la contundencia con la que la secretaria general del Partido Popular comparecía esta mañana una hora después de lo previsto es verdad para negarla a Mayor no dejó resquicio así como al principio del escándalo titubeó incluso habló de aquello de que cada palo aguante su vela lo de hoy fue contundente no solamente negó que todo fuera cierto que todo era mentira en realidad sino que cuestionó las intenciones de quien están dando publicidad a este tipo de información y amenazó no solamente al medio de comunicación en este caso el país que publica estos documentos sino a todos aquellos que se hicieran eco de la publicación o del contenido de estos papeles como ven muchos casos no lo hemos hecho pero sí que quería advertir la contundencia con la que Dolores de Cospedal salía hoy a comunicar a los españoles la reacción de su partido a falta como decía de que el presidente del gobierno dé la cara en principio el próximo sábado vamos a escuchar lo que decía esta mañana la secretaria general del PP El Partido Popular niega rotundamente que los papeles que han aparecido publicados se correspondan con la contabilidad del Partido Popular la dirección nacional del Partido Popular ha decidido entablar las acciones judiciales que sean pertinentes de acuerdo con nuestra asesoría jurídica para desmentir tajantemente porque no vamos a consentir que se afirme ni que se insinúe ningún comportamiento que pueda ser no honorable de ningún dirigente de este partido Yo he hablado con el presidente del gobierno obviamente esta mañana como es lógico que le tengo que decir que está muy tranquilo que está haciendo lo que tiene que hacer es decir está ejerciendo el presidente del gobierno para ayudar a nuestro país a salir de la crisis está presidiendo la comisión delegada del gobierno de asuntos económicos está trabajando en lo que tiene que hacer pues claro que nos sentimos atacados o perjudicados como partido y también los dirigentes de este partido y me dice usted ¿por quién? no sé por quién no lo puedo saber yo lo que creo es que la ciudadanía española si creyera que esto es verdad se indignaría pero es que los primeros que estamos indignados somos el Partido Popular Bueno una parte de las explicaciones de Marías de Cospedal sometido a un interrogatorio por parte de los periodistas con preguntas incisivas de las que intentó salir yo no sé si con convicción o como decía Jorge porque era la única salida que tenía en negar la mayor Y que ti plantejabas o cambio ¿por qué cambió? Vamos a ver después esa evolución que es muy interesante Eu dou una razón porque o seu nome está na lista porque o nome de Rajoy está na lista Bárcenas lo ha dicho tú también Quiero decir que si o Partido Popular fora quien quiere ser la estatus inicial de limitar o dano a Cebes a ratos a cascos pues no habría ningún problema e por eso cada pau que aguante a súa vela pero que ocurre que na lista está María Dolores de Cospedal de Mariano Rajoy e non poden aceptar que cada palo aguante a súa vela porque a vela que ten que aguantar é dimitir Déxame que diga o que plantexe a Carlos eu creo que é muy importante a financiación dos partidos e eu creo que debemos dedicar un rato a eso pero eu non vou aceptar que o debate sobre a financiación dos partidos políticos e a nova lei agoche este escándalo brutal porque aquí estamos falando de outra cousa que non estamos só falando de que o Partido Popular o Partido Socialista se financien ilegularmente Izquierda Unida tamén a mí non me consta eso pero déxame que diga sino que aquí o problema que temos é que presuntamente presuntamente o presidente do goberno exercendo cargos de alta responsabilidade estuvo cobrando cartos en negro e non os declaro e iso iso é incompatible con ser presidente do goberno na medida en que a evidencia de iso se vaya consolidando ainda que non exista un delito fiscal porque a cantidad non é suficiente ainda que teña caducado prescrito perdona que te interrumpa hablamos de isto agora as supuestas infracciones de los dirigentes do Partido Popular entre outras cousas habrían prescrito por haber transcurrido máis de cinco anos desde a súa comisión excepto a que compete precisamente a María Dolores de Cospedal porque se refiere a nos concretos mucho máis igual pero efectivamente o consenso que hai na mesa é que é igual non estamos falando como Mariano Lajoi non poda demostrar que esos papéis que ao parecer están escritos ca letra de Bárcenas que ao parecer teñen certa consistencia senón é quente demostrar que eso é falso que o montase Manuel Lajoi vai ter que dimitir porque é insoportable democráticamente para un Estado para un país para unha nación ter un presidente imputado por este tipo de delito e eu creo e eu creo aí vou coñer unha parte da intervención do que decía Carlos de ese optimismo eu creo que si eso se concreta hai unha situación de crisis moi grave como a que plantexa Roberto que pasa pola dimisión do presidente de goberno posiblemente por unha convocatoria de eleccións porque senón a democracia queda tocada e aí e aí teria que haber de verdad esa catarsis que mantendo o sistema que mantendo os partidos fora quen de cortar limpiamente o Partido Popular ten que marcar esa línea das persoas que cometeron irregularidades e lomper eu vou levantar con iso o Partido Popular levamos que dezanos de escándalos de corrupción CAMS Valencia todo eso e sempre está que nos entupados alternativamente con os del Partido Socialista eu me acuerdo de Naseiro eu me acuerdo de Naseiro desde o 90 pero levamos un montón de tempo os seres en Andalucía están sendo ahora tamén non é para repartir patos iguales hai unha sensación si, si, si pero estamos falando deste tema pero acepto eso pero digo que o Partido Popular non se acaba de liberar desa cadeada de corrupción o sea que é o que pasa porque o partido que sufrió que sufrió en Baleares con Matas que sufrió que sufrió en Valencia con todas ganan as elecciones non solo ganan sino que non se non vota fora non se desfai de todas as xente corrupta como Fabra por poner un exemplo e iso é si que o que debemos desexir é necesario unha catarsis que manteña o sistema pero que limpe de unha vez os modelos de financiación pero tamén os sinvergüenzas que están ocupando as direcciones dos partidos políticos vamos a ver é que non estamos ante un problema de financiación isto non é un problema de financiación inicialmente pode serlo podria serlo dependendo de cuales sean as entradas como o tema de campos non era basicamente un problema de financiación ni o tema de los seres era basicamente un problema de financiación pode haber en el fondo un problema de financiación pero iso non son problemas son problemas de corrupción e de mangancia coño non ten nada que ver inicialmente pode tener que verlo ulteriormente con la financiación isto non é Filesa isto non é Naseiro Filesa é unha empresa que constituye un partido para financiarse ilegalmente Naseiro é unha trama de financiación ilegal de un partido isto é outra cosa Bárcenas tamén non, non, non Bárcenas pode serlo inicialmente Bárcenas era un problema de financiación pero de lo que estamos hablando agora porque a mi el problema de financiación pero probablemente vaya relacionado unha cosa con a outra pero o que quero dicir é que el problema de financiación non nos mete en unha crisis irreversible do Estado o problema de financiación non é un problema que afecta a todos os partidos porque todos os partidos se financian de maneira irregular aquí e en todos os sitios eu estuve en Chile asistiendo como he trabajado durante moito tempo en termos de financiación a un seminario cando en Chile se estaba discutiendo a elaboración de la ley de financiación de partidos con un ex miembro con un ex presidente para ser exactos de la Federal Election Commission de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos e ele nos decía allí todos os partidos se financian de maneira irregular todos os partidos tenen unha voracidade de gasto incontenible incontenible en un sitio como Estados Unidos onde se pode comprar televisión porque en España non se poden comprar espacios de televisión os gastos en Estados Unidos son incontenibles e os partidos son de unha voracidade incontenible son capaces de gastar todo o que se les eche pero non estamos hablando de isto estamos hablando de outra cosa hoxe estamos aquí e eu concretamente he de reconocerlo estou moi preocupado profundamente preocupado porque ante o que estamos é ante unha cosa distinta estamos ante a posibilidad de que o presidente do governo e persoas de alta responsabilidade en o Estado a presidenta de unha comunidade autónoma secretaria general do primeiro partido do país do partido máis grande que han ganado as elecciones estén inmersos en un gravísimo en unha gravísima irregularidade fiscal que les obrigaría necesariamente a tener que marcharse a tener que deixar sus cargos isto é do que estamos falando se o que se denunciou hoxe en o país é certo tenen que irse porque ademais porque ademais e hai que dicirlo a estrategia por a que ha optado hoxe esto o partido esto personificado na persona de Dolores de Cospedal eu estou convencido que non tenían outra estrategia posible non había outra posibilidad que facer o que han hecho que é negar todo sea certo ou seja mentira non tenían outra posibilidad pero esta estrategia é como o punto de non retorno dos aviones os hablábamos antes os aviones hai un momento en que cando están despegando hai un punto a partir do qual ou despegan ou se estrellan non pode o piloto abortar agora o PP non pode abortar isto agora já non hai máis que dous posidades ou é mentira seguir negando ou é verdade e se é verdade se é mentira non pasa nada pasa pasa que o periódico que o ha publicado tendrá que marcharse tendrá que cerrar o periódico outro dia publicou unha foto en portada falsa que a que le habían colado bueno pues se le han colado isto se este fuera o caso bueno pues tendrá que asumir las finanzas eu quero recordar que hoxe o publica o país pero Rubalcaba insistiu en isto tamén pero o asunto dos sobres de Bárcenas inicialmente o publica o mundo estamos falando de dois cabeceras de dois cabeceras distintas e o publica o mundo e vou daros un dato depois de que doña Esperanza Aguirre chate e que doña Esperanza Aguirre en unha conversación off the record o dia anterior hable de los sobres de Bárcenas porque le están tocando o ático de su niño vamos a falar de Esperanza Aguirre cuando o presidente Clinton esto decide la estrategia de negar todo con la en el famoso caso Levinsky esto una vez que ya esto las pruebas son absolutamente obvias es distinto porque el podía resolverlo pidiendo perdón pidiendo perdón como hizo en las cámaras de decisión pidiendo perdón a su mujer pidiendo perdón al país por haber mentido bueno no pasa nada porque de lo que se le estaba acusando era de haber tenido un lío de faldas en el despacho de la Casa Blanca que es una cosa chocante y hablando con Arafat y hablando con Arafat hay que tener no se como es uno capaz de estar hablando con Arafat es una cosa en fin sorprendente debería tener unos encantos absolutamente arrolladores no no lo cuentan lo cuentan lo cuentan la señora Levinsky debía de ser una verdadera maravilla una máquina una máquina porque ser capaz no busques argentinos no continuemos con esa línea entonces una vez que tú niegas absolutamente todo que es lo que ha hecho hoy Dolores de Cospedal además lo ha hecho esto ha aguantado a pie firme una rueda de prensa larga con muchas preguntas y con preguntas muy duras tú ya no tienes salida no tienes otra salida que seguir negando que todo es verdad y si se demuestra que es verdad te tienes que marchar primero por haber mentido de una manera terrible y segundo porque insisto el problema es un problema a ver espera no Carlos es que me falta Miguel un momento Carlos un momentito Miguel esta es otra historia es otra historia yo concordo con vos de que o caso grave y que sea y que sea y que sea obviamente o pesimismo en el sentido que por desgracia no me extrañaría que fuera cierto a diferencia de ti no me extrañaría nada que fuese cierto yo no he dicho nada de que me extrañaría que me gustaría que no fuera cierto pensando en el bien del país a mi por desgracia espero que no lo sea espero que sea honrado pero aparte que hay que probar que es cierto no tengo que demostrar no tengo que demostrarlo pero no me extrañaría creo que no hay que acatarse no hay que acatarse es posible no hay que acatarse es posible eso es un medio mito desde el resenacionismo diciendo que vamos a resenar a España y cambiar no es posible cuando morré o Franco íbamos a cambiar siempre estamos hablando de resenar algo cambiamos desde el muerto de Franco cambiamos pero en el sentido de que vamos a sacar corrupción y generamos una clase política esto es inherente o sistema de estados grandes cuanto más grande o estado y cuanto más interveño el estado más corrupción va a haber como acababas de decir vos aquí en Chile en la India Estados Unidos no se pon que se pon también falemos no hay que acatarse es posible es decir no hay que acatarse es posible acatarse es el sistema es el sistema de intervencionismo de estados grandes etcétera pero no es posible o sea no hay resenar es posible porque la resenación siempre virá de personas que se pertenecen a la actual clase política no se va a exonerar una clase política nueva una de las cosas que hoy pasaron también que probablemente condicionó el retraso en la rueda de prensa de Dolores de Cospedal les decía que en principio había convocado los medios de comunicación para las 12 y cuarto finalmente empezó en torno a la una y media fue la irrupción de Luis Bárcenas hasta ahora habíamos sabido a través de su abogado con el asunto tan lamentable de la amnistía fiscal de la que vamos a tener ocasión de hablar pero no habíamos tenido constancia más que con pequeñas declaraciones de cuál era su posición con respecto a todo este asunto poco rato antes de que Dolores de Cospedal compareciera supimos de Luis Bárcenas a través de un comunicado que en realidad le vino bien para el argumentario de Dolores de Cospedal decía esto nunca se llevó ni por mí ni por ninguna otra persona registro alguno de entradas o salidas de fondos distintos a los declarados oficialmente jamás se hizo entrega a ninguna de las personas que menciona el diario del país ni a ninguna otra de cantidades que no hubieran sido oportunamente recogidas en la única contabilidad existente en el partido no existió no existió tampoco en el partido donativo ni aportación alguna que no cumpliera la normativa vigente deseo dejar por último expresa constancia de mi profundo pesar por el injusto daño que se quiere hacer con estas falsas informaciones a personas que con Mariano Rajoy al frente siempre me han demostrado una altura moral profesional y personal intachables Bueno el comunicado como decía que hoy irrumpió en la actualidad que como les decía también le vino muy bien a Dones de Cospedal para mantener su posición le preguntaron lógicamente por este comunicado ella misma que no había dado crédito a otros asuntos de Luis Bárcenas hoy sí dio crédito a este comunicado que acabamos de resumir para todos ustedes la pregunta es ¿cómo Bárcenas puede negar que él escribiera algo que parece que escribió? ¿Quién escribió esos papeles finalmente? El hecho de que se anoten estas cosas en una especie No quiere decir que sea una cosa irregular No, no, no Él te puede decir que las cuestiones personales él tenía una anotación personal era un tema muy delicado pero que luego lo pasaba al A y punto se acabó Bueno, pero entonces habrá constancia en el A de ese volcado Era su seguro de vida Pero no de esta manera Pero no de esta manera No, no, no Pero cuidado cuando se pagan con dinero B normalmente no se firma con la firma personal Pero nadie le firmó No, no, no Es que no tienen una sola firma por eso no se va a poder demostrar Pero por eso te digo a ti que no puede no es fácil demostrarlo en todo caso Pero no me Yo creo que como antes Nadie ha firmado que yo creo que esto es general como decía Carlos El problema es las personas O sea El problema es el ejemplo Y el problema es que en general en España En general estoy hablando La mayoría de los diputados bien en el central o bien en las autonomías no digamos en el Senado y no digamos en muchos ayuntamientos por parte de los concejales no pegan ni blanca y eso lo sabe la gente y saben que de su sueldo un porcentaje superior al 30% no cotiza Hacienda porque está calificado de tal manera para que no cotice y saben que tienen un plan de pensiones después de estar ocho años y saben que es compatible con cualquier actividad porque lo ha decidido en votación por unanimidad en el Congreso de Diputados Todo eso viene a lloviendo sobre sobre mojado y entonces eso este es el mayor problema Lo decía antes Roberto el problema es que es una situación caótica a nivel moral y eso a un país le cuesta mucho trabajo asimilar con la gente muy enfadada muy cabreada muy desesperada y muy angustiada os escucho ahora pero por ir completando cosas decíamos que Cospedal ha cambiado el discurso de una forma radical desde que el mundo publicaba el supuesto cobro de dinero en sobres aquellos días Dolores de Cospedal compareció y fue bastante contundente con un discurso bastante parecido por cierto al del presidente de la Junta hablaba del palo y la vela y todas aquellas cosas nada que ver con la actitud que ha adoptado hoy que ha pasado por el camino para que las cosas hayan cambiado tanto esto decía y esto dice lo que sí le puedo decir es que se trata de un tema particular 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 de esta persona en cuestión y que no tiene nada que ver con el Partido Popular y en este partido se trabaja por defender la decencia y se trabaja por defender el servicio al interés general y quien tenga algo que decir en contra aquí cada uno que aguante su vela y algún miembro de la actual cúpula del Partido Popular ha cobrado dinero en negro del Partido Popular en algún momento pues te vuelvo a decir por lo que yo sé nunca la dirección nacional del Partido Popular ha decidido entablar las acciones judiciales que sean pertinentes de acuerdo con nuestra asesoría jurídica bueno es muy evidente el cambio es muy evidente el cambio de discurso el cambio de actitud incluso el tono de Dolores de Cospedal desde aquel 17 de enero hasta la comparecencia de hoy 31 de enero en 15 días prácticamente las cosas han cambiado radicalmente Manuel yo decía antes yo do una explicación si ahí está o sea un hombre con 7.500 euros cobrados dos veces pues no puede decir que cada palo aguante porque él la teria que responsabilizarse yo creo que oyer o fío que decía Jorge le batiendo un poco que decía Miguel si realmente esto colle forza fue inevitable que o presidente dimita posiblemente que haxen las nuevas elecciones pero eso no es un proceso así de simple no es como bueno pues toca hacemos elecciones no yo creo que estamos en un risco y ahí coincido con Roberto terrible en este país porque yo creo que estamos a piques de empezar una causa general contra la política un proceso general contra o sistema de partidos contra o que hay detrás do sistema de partidos que a democracia y es certo que non é tolerable que os partidos políticos si teñen corrupción digan que non se fale de eso que non se se ataque por eso porque si se fai se ataca os partidos e por lo tanto pretenden cubrirse o manto da necesidad de manter orden institucional para non investigar sobre eso creo que eso non é aceptable pero tampoco o contrario o falábamos ontem en esta misma mesa si un mete no mesmo papel todo que está ocurrindo en España dende fai dousanos é evidente que estamos a piques de ter esa causa general contra os partidos contra a política contra a democracia e que apareza a alternativa que hai a única alternativa que hai aos partidos a selección e a democracia que son os dictadores populistas estábamos vendo imágenes de esta concentración que está tenendo lugar delante de la sede del Partido Popular la sede central en la calle Génova les decía que hai convocatorias realizadas a través de las redes sociales en la práctica totalidad de las ciudades españolas y les quiero bueno poner delante uno de los lemas que están coreando estas personas Cospedal a Soto del Real que es una de las prisiones próximas a Madrid estuvo Mario Conde en Soto del Real que ya tiene caché a ver decían Miguel a ver en Italia pasaron en Tangentópolis pasaron a Mergusconi a eso me estou referindo porque aquí hai un aspecto que é secundario efectivamente o principal é que o presidente do goberno está acusado bueno se está acusándose nos medios de fraude fiscal e iso é gravísimo pero é que estás agochando un aspecto que xa é sistémico que as obras públicas en España se dan previa corruptela que están implicadas un listado de empresas que son das máis grandes de España que para financiar obras públicas sobre todo outro tipo de servicios tuveron que pagar peás xa non é unha cousa dun presidente unha persona así que o sistema de adjudicación se realizado é e iso é o que me parece a mí grave e iso que me parece a mí sistémico de realmente grave polo daño que fai que o mellor o grave concreto o puntual que estamos resaltando en este aspecto que ten que dimitir obviamente pero después que estamos vendo que o sistema se financian así que os partidos como ven a punto o carro se financian así que o que o que muitas pero os minoritarios también também e después falando de isto também é que existen co que decía Jorge non? co que decía Jorge antes quando tocan orzamento se financió havia un crisis de valores pero cuando foi a edade dourada da política porque é como un mito como das utopías que en un edade dourada non que non había corrupción que todo o mundo era honrado e así cuando foi esa edade dourada nunca existiu tal edade dourada Yo desde que levo, uso de razón, levo seguiendo la política y levo seguiendo escándalo tras escándalo en la política española y en la política mundial. ¿Entonces tenemos que renunciar a eso? No, no sé, yo creo que es un corte de la democracia. Yo soy pesimista porque no vi un solo país que no se resista. Por favor, Miguel, no me digas eso. Uno de los países más pulcros del mundo, como es Suecia, la tasa de economía de sube resistencia de cinco puntos por debajo de nosotros, nada más. Nada más. Entonces, quiero decir, que no hay... Pero son dos cosas distintas. El único país que se salva un poco es Suiza. Pero una cosa es la economía sumergida, una cosa es la economía sumergida es distinta. Todo se mistura por ahí. O sea, tengo que ver. O país que menos tende Europa con 8% es Suiza. Curiosamente, o país que tenga un estado más pequeño. Fijaros el cartel que estamos viendo de la línea que apuntaba Manuel. Políticos bastardos somos obreros no gilipollas. Vamos a ver. Pero esto solo es solución de la política. Claro, no, a eso voy. A eso voy, vamos a ver. El problema es que no hay ninguna alternativa democrática a la política de los partidos. Ninguna. ¿Cambiar los partidos? No, no, a la política de partidos en democracia. Es decir, los estados democráticos en los años 20, uno de los más importantes juristas europeos, Hans Kelsen, dijo, no hay ningún estado democrático que no sea un estado de partidos. Es absolutamente obvio. Los estados democráticos son estados de partidos. La democracia moderna es democracia de partidos. Y no hay ninguna manera de organizar el proceso representativo electoral. Pero, Roberto, lo que yo quiero es que hagas una ley de partidos que me garantice los derechos constitucionales. ¿Por qué yo tengo que llevar un año en Guantanamo? Vamos a ver. En el limbo jurídico. El problema no es tanto un problema de ley de partidos. Porque tenemos ley de partidos, tenemos ley de financiación, hemos tenido dos leyes de financiación. El problema tiene que ver, básicamente, yo no creo que haya que dar la causa por perdida. Es cierto, hay un nivel que hemos de aceptar de corrupción y hay un nivel de economía sumergida que hemos de aceptar porque es consustancial a las economías de libre mercado. Esto es verdad, pero no hemos de dar la batalla por perdida. Y el problema es un problema fundamentalmente de controles, de controles públicos. Pero los partidos cooptan. No, de controles eficientes, de controles públicos eficientes. Los partidos están controlados por el Tribunal de Cuentas que resuelve las cuentas que dan en los partidos con cuatro años de retraso. Si en el Tribunal de Cuentas colocas a los caídos en la guerra de la política... Bueno, en el Tribunal de Cuentas, con todos los reparos que hay que ponerle al sistema de control del Tribunal de Cuentas, también hay informes sistemáticos del Tribunal de Cuentas alertando de que la información que están recibiendo no es la correcta, ni es completa, ni... Ningún partido da la información correcta. Los partidos no dan la información electoral. ¿Pero en el Tribunal de Cuentas ha advertido sobre esto? Ha advertido reiteradamente sobre esto, sobre que los partidos esto dan las... Sin ninguna consecuencia. No, no, sin, pero claro, esto no tiene ninguna consecuencia. Cuando empieza la campaña electoral, colocar a un inspector de Hacienda en la sede central y que fuera el que llevara las cuentas. Dejando de decir en todo caso una cosa breve en relación con, diríamos, en la argumentación prospectiva, ¿no? Porque yo creo que, aunque insisto que yo deseo que no sea cierto nada de esto, en la argumentación prospectiva, Manolo decía, bueno, si finalmente el presidente del gobierno estuviese implicado en algo tan grave como haber hecho... No se va a poder demostrar, Roberto. Bien, pero supongamos que se pudiera demostrar, en fin, supongamos que finalmente esto... El presidente del gobierno limite a elecciones. Yo estoy convencido de que no, yo estoy convencido de que no hay ningún partido que renuncie a tres años de legislatura con 186 diputados. Bueno, dependerá a lo mejor de la tensión y del... No, hombre, no, mira de eso. No depende... Se elegiría a otro diputado presidente del gobierno. En un caso de una tensión, no soy capaz de imaginarme una hipótesis, pero quiero decir, en condiciones de normalidad, lo que va a ocurrir, si esto finalmente diera, y estoy haciendo prospectiva sobre lo que podría ocurrir, insisto, si finalmente el presidente dimitiese, investirían a otro diputado, seguro. Es decir, no hay un partido en España, ni en Europa, ni en el mundo, que renuncie a tres años de gobierno. Podemos deducir también las guerras... O no diputado. O no diputado o no diputado. Pero insisto, y ese gobierno... O Alberto Luñez. Que daría fuertemente delegitimado, tendría un problema de delegitimación fortísimo. Estaría gravemente impedido para adoptar las medidas, una buena parte de las medidas que tendría que adoptar el gobierno. Es decir, que estamos ante una crisis de una envergadura muy monumental si esto se configura. Déjame que apostille eso. Claro que sería un gobierno enormemente débil, porque ya este gobierno tiene 186 diputados, pero tiene una debilidad. Y que goberna con programa contrario o que ganó a Selección. Déjame un momento, Jorginho, porque vamos a conectar con Marina Quiavegato. Nos quedan todavía muchísimas cosas, reacciones de la oposición. Vamos a mantener una entrevista con el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda para que nos dé su opinión en relación con el escabrosísimo asunto de la amnistía fiscal. Muchos argumentos todavía, pero nos interesa mucho saber qué está pasando en las redes sociales y es ese convidado de piedra que forma parte de la actualidad siempre que sucede algo de cierta envergadura. Así que hoy pueden intuir que la cosa está muy, muy caliente. Marina Quiavegato, como siempre, ha estado pendiente. Está pendiente, de hecho, de todo lo que acontece en Facebook, Twitter y todos esos mundos paralelos. Marina, adelante. Pues Fernanda, ya lo decíamos antes, el tema Bárcenas ha sido el hashtag, el trending topic mundial de esta tarde. Lo fue durante toda la mañana y de hecho en España, lo podéis ver en vuestras pantallas, lo ha sido durante la mañana el trending topic. Todos los trending topics, todos los temas más hablados de España tenían que ver con el caso Bárcenas. Así que en internet la palabra del momento es Bárcenas. Vamos a hablar de algunos comentarios. Por ejemplo, destacamos el de Simón. La cúpula del PP es tan transparente que parecen todos unos fantasmas, dice Simón. Pero hubo más etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta Basta ya, Rajoy, dimisión o que hable Rajoy. Medín decía, estos son capaces de al auto indultarse antes de que los juzguen. Y dice, Rajoy, dimisión. También leemos, por ejemplo, a Patricia. Dice, salen, estos salen y nos mienten. Ellos lo saben y nosotros también. Rajoy, dimisión. Joaquín de María dice, si Rajoy no quiere hablar ni enfrentarse a los medios de comunicación, que no sea presidente y que se ocupe de otros cargos. Después leemos también más comentarios. Pero es que hubo tanta actividad en la red que Twitter llegó a colapsarse. En Internet aprovecharon el hecho para convocar unas elecciones, unas manifestaciones delante de Genova, que fue la que visteis en las imágenes que vimos antes. Y este era el cartel de convocatoria. Si te quieres quejar, sal a la calle, decía el cartel. Pero Twitter volvió a la normalidad y el sentido de humor de los internautas, con ese sentido de humor, proponen también algunas películas. Las películas de Bárcenas. Algunos ejemplos os vamos a dar. Alguien voló sobre el nido de sobres. O, por ejemplo, Bárcenas y los 40 ladrones. Sobornar al soldado Bárcenas. O tú a Genova y yo a Suiza. Son solo algunas películas. Podéis entrar. Películas de Bárcenas. Es el hashtag y hay muchísimas. Sentido del humor y protestas. Podríamos decir que ese es el resumen de esta jornada en la red. Aunque también se podrían decir que este, el que vamos a ver a continuación, también es un buen resumen de la jornada de hoy. Fue una iniciativa que surgió esta tarde. El objetivo, llenar los perfiles de Twitter, de Facebook, del PP con sobres. Estos sobres estuvieron durante todo el día circulando por Internet. Y a eso se sumó también una iniciativa para conseguir un millón de firmas para la dimisión de Mariano Rajoy. Como ves, Fernanda, training topic mundial, sobres por todas partes, sentido de humor, muchísimos comentarios. En Internet se sigue hablando mucho de Luis Bárcenas. Menos mal que me dices que son sobres, Marina, si no me parecía la típica página japonesa que consulto habitualmente para enterarme de qué pasa en Tokio. Tal cual parecía, sobres. Efectivamente, el ingenio de los internautas que ha venido para quedarse y que siempre nos da un punto de vista alternativo de la realidad que hace nada, cuatro años, no formaba parte de nuestras vidas. Tengo aquí a todo el mundo pendiente, pero tenemos que hacer una pequeñita pausa de publicidad con muchos argumentos todavía a la vuelta. No se vayan, todavía nos quedan muchas cosas que contarles. Hasta ahora.